Tirando Paredes TV es una presentación de Adeleste Amoblamientos en Ciudades de la Costa. 2682-2376. Adeleste Amoblamientos. Es familia. No hace mucho tiempo atrás en una entrevista Juan Pedro Damián y el actual presidente decía algo que yo comparto. Como que de alguna manera el club Peñarol se había producto de las distintas elecciones politizado de tal forma que terminaba no siendo bueno para la propia institución. Bueno, primer pregunta. ¿Compartís esto que el actual presidente Peñarol, Juan Pedro Damián, ha manifestado? Y lo segundo. ¿Es imposible pensar en las próximas elecciones en una sola lista? Yo comparto lo que dice Juan Pedro. Me gustaría que lo hiciera como una autocrítica. Porque siempre pillo estado cerca de Peñarol. Mirando, observando mucho. Soy muy de observar y de guardar datos en mi cabeza de que tengo uso de razón. El otro día miraba un video de Juan Pedro en el año 97 intentando traer a Maradona. En el año 2005 la fórmula era Damiani Damiani. Es decir, hace 20 años que está relacionado directamente a la conducción del club. Y durante esos 20 años, vos lo sabés mejor que nadie, se ha peleado con todo el que ha llegado. Y te puedo repetir de nombres hasta Novik y Salgado en algún momento. Es decir, Marturet, Escaglia, Atijas, Badano. Toda la gente que pasó durante todos estos años. Juan Pedro hace 20 años que se pelea con ellos. Entonces, si lo que dice eso es desde la autocrítica, a mí me parece muy llano. Yo veo cosas en el presidente en este último tiempo que la reclamamos hace mucho tiempo. Está mucho más templado, está mucho mejor con respecto al técnico. Yo no sé si otro técnico hubiese tenido no un semestre esperado como tuvo Leo en este momento. Si en otro momento no lo cambiaba. Y la realidad es que ahora Juan ni lo está mencionando. Y el técnico está fuerte y está con el respaldo de todos los que va a seguir. Entonces, si es lo que vos me preguntás, Juan Pedro. Lo hice como una autocrítica de él en estos 20 años. Yo creo que está muy bien. Durante 20 años se peleó con todo el mundo. Sí coincido con él, que hizo parecerse más a Peñarol a otro tipo de clubes. Y no a lo que fue la historia misma de Peñarol. Peñarol hace 5 meses el propio presidente reconoció que filtró un acta del consejo directivo al diario El País. Y la filtró entera. Es decir, le dio el acta entero y lo reconoció en el consejo directivo que había sido él. Eso en cualquier club del mundo, si un presidente... El acta de un consejo directivo es lo más sagrado que tenés. Es el lugar en el ámbito en el que tiene que haber una privacidad. Donde queda escrito lo que se habla ahí. Fue y la entregó en mano. Bueno, entonces yo creo que sí, él es directo responsable de la política muy dañina que se ha hecho al club en este tiempo. Hoy lo veo reconociendo esas cosas y lo veo más tranquilo. Cosa que al club le va a hacer mucho bien y sobre todo en este semestre que se viene. Él ha dicho en forma reiterada también en los últimos tiempos de que no se va a presentar en las futuras elecciones. Consulta, ¿vos crees que eso finalmente será así? ¿O que el propio Juan Pedro llegó al momento y se va a presentar como candidato a las elecciones en Peñarol? No, en un momento creí que se iba a presentar, hoy creo que ya no se presente, que es una decisión tomada. Después él sabrá por qué no lo hace, pero sí, hoy creo que no se presenta. La segunda parte de la pregunta, ¿pensás que puede llegar a haber una unidad en Peñarol para lo que es la próxima actividad? ¿O pensás que, como pensamos varios, terminará habiendo una fuerte lucha electoral? Bueno, te contesto las dos preguntas. No creo que vaya a haber una unidad en Peñarol, no está en las condiciones dadas porque nunca la buscaron. La mejor unidad hubiese sido... ¿El hecho de que no esté Juan Pedro no descomprime esa posibilidad como para que se generen acuerdos de distintos sectores? Yo en eso no creo y soy muy típico de gente a la que quiero mucho, que está rodeada de Juan Pedro. Pero cada vez que dicen, no, pero lo que pasa es que Juan Pedro tiene ese estilo. Bueno, si vos estás al costado de él y hay cosas que no las parás, en algún momento sos cómplice y sos cómplice de lo que pasó durante todo este tiempo. Entonces, en eso no estoy tan de acuerdo y no creo en la lista de unidad. Porque, de hecho, la lista de unidades es una cosa bastante antidemocrática. Si los directivos nos juntamos en una mesa y nosotros decidimos quiénes son los 11 y no le damos oportunidad al electorado de votar, ¿cuál es la democracia? La mejor lista de unidad siempre en todas partes del mundo es la que eligen los socios. Es decir, el socio es la que te termina dando la lista, idear la representatividad y para eso es una democracia. No creo que sea una buena cosa ni siquiera para la, en este momento va a ser la mayor masa social que vota en la historia de Peñarol. Son aproximadamente entre 21 y 22 mil. Sí, 25 habilitados y históricamente votan entre el 46 y el 54% de la gente. En esta que va a ser una elección histórica van a votar más pasado el 50%, quiere decir que van a votar entre 12 y 14 mil personas. Pero digamos 23, 24 los habilitados para votar. Exactamente. Y vuelvo a decirte, si a esa gente que está esperando cambiar los aires de club un montón de tiempo, ejercer muchos de ellos su primer voto, vos le decís, bueno, miren, esto es lo que nosotros arreglamos entre un grupo de gente, van a decir, bueno, ¿dónde está la democracia? Así que realmente no creo que por ahí pasen los cambios de club, sino que las autoridades que vengan busquen continuamente la unidad y no hagan algunos tipos de cosas que al club no le hacen bien. Uno supone, en función obviamente de la exigencia que requiere ser presidente de Peñarol, que tiene que ser full time, 100% dedicado al club o prácticamente casi un 100%. Y yo leo y veo, Óptica Ruglio, productora de eventos y espectáculos, una importadora, Dibel, ¿puede ser? Sí. Ahí está. La producción anda muy bien, la de Gonzalo Basal. Mis hijos, Diego y Belén. Ahí está. Todas mis cosas, o tiene nombre de Peñarol o tiene nombre de mis hijos. Es la abreviación de los nombres de tus hijos. Exacto. Ahí está. Después veo por acá también, entre actos, restobar, el hecho de que tengas una patente de una empresa aqueros y una serie de actividades más que te definen como un empresario que ataca distintas actividades y distintos rubros y seguramente distintas oportunidades. ¿Cómo congeñas tu vida profesional personal con el tiempo que le tenés que dedicar a Peñarol si fueras en diciembre el próximo presidente? Mamá nos crió diciendo que nunca había que tener todos los huevos en la misma canasta. Así que normalmente yo soy de abrir varios frentes y siempre los tengo gerenciados o vigilados por alguna persona de confianza mía. Hoy digo que en el mundo de las empresas yo cada vez pago más confianza que conocimiento. Puedo prepararte dos, tres, cuatro meses para estar al frente del restaurante o de lo que sea, pero la confianza no la preparás. Así que normalmente tengo todos esos emprendimientos y algunos más también, pero no me hacen estar todo el tiempo ahí. Es parte de lo que he querido construir. Tengo una teoría de vida, pillo, que es que el tiempo no tiene precio y si puedo armar todos mis proyectos dejándome tiempo libre es lo que siempre prefiero hacer porque me gusta disfrutar del tiempo que tengo. Me gusta dedicárselo a Peñarol, así que coincido contigo para estar a la altura de poder dirigir a Peñarol o de poder hacerle bien al club de la directora de la presidencia. El factor número uno, y hace tres años que lo vengo diciendo, lo dije en este estudio antes de la campaña, es tener tiempo. Cuando vos estás al frente de vos, las cosas salen mejor y eso quizás es alguna de las cosas que le he criticado a la actual dirigencia de Peñarol. Estamos con Nacho Rublio en Tirando Paredes TV a través de www.tirandoparedes.com.uy. Se viene el microinformativo con la voz que nos identifica de Alfredo Leirós. Simplemente para ir a la pausa y dejarlo planteado. Yo trabajé años en la industria farmacéutica. Tomé muchos cursos en 15 años. Uno era de liderazgo y recuerdo que quien lo dio dijo de entrada, ser líder es saber sacar de cada uno lo mejor y poner a los mejores en cada área. No uno tiene que tener el conocimiento de todo. ¿Compartís esa apreciación? Lo digo todo el tiempo, pero lo digo todo el tiempo en cada uno de mis emprendimientos. Siempre digo lo mismo, yo no me voy a la persona que vende, por ejemplo, ahí pusiste los querobazos, los vasos ecológicos. No voy a decir cómo tiene que vender. Simplemente busco las mejores personas y las potencio. Ese es el real cambio que venimos a hacer en Peñarol. Un liderazgo positivo cuando creemos que durante todo este tiempo hemos tenido un liderazgo que normalmente hace que las personas que trabajan en la estructura son más nerviosas que cómodas. Y eso es lo que venimos a dar vuelta, a traer calma. El otro día hicimos un ejercicio de eso que vos hablás con el grupo de trabajo que nos estamos armando por si nos toca el desafío. Y empezamos, hoy se estudia mucho neurociencia, liderazgo, cosas que vos las sabés y que todos los clubes del mundo las aplican. Y en el grupo de trabajo que estamos haciendo en Peñarol dije, bueno, ¿qué Peñarol nosotros soñamos? Y se empezaron a tirar cosas y alguien dijo que me lo llevé como frase de cabecera y lo voy a usar mucho en estos seis meses. Me dijo, ¿sabes lo que yo sueño? Un Peñarol normal. Y estábamos buscando grandes definiciones, frases. Yo quiero un Peñarol normal, no quiero líos todos los días, no quiero malas noticias todos los días, no quiero mal ambiente todos los días, no quiero dirigente hablando mal de otros todos los días, quiero tranquilidad, quiero un club. Y muy probablemente cuando tengamos un Peñarol normal, tan simple como es un Peñarol normal, volvamos a ganar la mayoría de los campeonatos como hicimos siempre, la mayoría de los clásicos y a competir en las competencias internacionales de forma de estar a la altura como siempre estuvo Peñarol. Continuamos con Nacho Ruglio en la mañana de Tirando Paredes de Primera. Nos podés escuchar y ver obviamente a través de Tirando Paredes TV en nuestra página web www.tirandoparedes.com.uy o en nuestro canal de YouTube Tirando Paredes. Nacho, ¿es verdad que de jovencito a los 18 años lo primero que compraste fue un kiosco? Sí, es verdad, sí, teníamos la base de la fortuna. Se llamaba la base de la fortuna. Francisco Muñoz Ibarrairo, hoy hay una conocida casa de delivery de comida y sí, 19 años tenía, fue el primer emprendimiento propio de los 16 años trabajo en la óptica familiar, estudié de eso, soy óptico técnico recibido, son cuatro años y es el título por el que las ópticas pueden estar abiertas. ¿Seguís con ese negocio familiar? Sí, siempre voy poco, tendría que ir más, pero bueno, tengo a toda mi familia ahí, son casi 40 años de la óptica, trabaja muy bien por suerte, así que está controlado por mi hermano, por mi padre y por la barra de trabajo allá. ¿Ese trabajo de la óptica te llegó, por ejemplo, a recorrer durante años muchos lugares del interior? Yo te consulto esto porque reciente hablaba de mi actividad, yo arranqué los medios, después me dediqué 15 años a la industria farmacéutica y volví ya de viejito a esto. Y la realidad marca que esta actividad en la industria farmacéutica me llevó a estar 15 años permanentemente yendo y viniendo de Montevideo al interior y uno termina conociendo muchos lugares que habitualmente en otras condiciones de repente quizás no conocería de nuestro propio país. Te llevó a estar mucho tiempo en el interior. Sí, yo conozco el interior que no conoce casi nadie, porque en realidad lo que empecé a buscar, como habría en su momento el kiosco, levantábamos quiniela, tómbola, dos años lo tuvimos y bueno, dije que iba a ser mi primer emprendimiento y decidí ponerle la base de la fortuna. En realidad lo que hablábamos hoy al inicio, el tener una familia que había arrancado bastante apresurada y tener que generar ingresos extras, eso normalmente hace desarrollarte la inventiva y la salís a buscar en todos lados y bueno, en el interior profundo donde no había ópticas en las ciudades más chicas, nosotros salíamos, poníamos una óptica móvil en la farmacia del pueblo y la gente se hacía la receta con un oculista y cuando salía del oculista le dábamos el servicio de que no tuviese que ir hacia la ciudad más cercana a hacerse el lente y después ir a buscarla. Le dábamos todo ahí, después se lo mandábamos a la misma farmacia y la farmacia se lo financiaba. Hoy han cambiado tanto las cosas, pillo, que todo el mundo tiene un auto para ir a una ciudad de 100 kilómetros. En los momentos en los que yo te hablo, hace 15 años, eso lo hice durante 10 años todo el tiempo, hacía 6.000 kilómetros todos los meses recorriendo pueblos que la gente no sabe ni existe. Siempre respetando las 7. Es sagrada. Si llegabas, si tenías consulta, las consultas tenían que ser hasta las 11 y después a las 4 de la tarde. Exactamente. En el medio, te daban a dormir adentro del auto, esperar y comer en algún bar del lugar y después a las 4 se atendía. Yo salía a eso a las 4 de la mañana durante 10 años, a eso a las 4 de la mañana de Montevideo y llegaba al otro día o a los 2 días, a las 12, 1 de la mañana de recorrer pueblos que si te lo empiezo a nombrar la gente no tiene ni idea que existen. Ni idea, ni idea. Nacho, a ver, ¿cuánto hay del tema de las peñas? Porque siempre se dice, Nacho Rubio, el contacto que tiene con las peñas, ¿cuánto hay de las peñas de Montevideo y cuánto hay de las peñas en el interior del país? Mirá, nunca me había preguntado y está relacionado. Cuando nosotros decidimos empezar a trabajar en el club como allegados, como hinchas, yo siempre digo que lo hice convencido que era la peor parte de la historia, de toda la historia institucional de Peñarol. La crisis más grande que Peñarol tuvo en su historia fue entre el 2003 y el 2010, en todos los sentidos, en los campeonatos, en no haber ido a Copas Internacionales, en los resultados que nos tocaron, es decir, hay que recordarnos, hizo 7 goles de Anubio, pero aparte principalmente estábamos quebrados desde el punto de vista de socios y económico y estábamos quebrados desde el punto de vista de imagen. Decidimos salir a organizar a la gente, a convocarla a que hicieran, a copiar, lo que digo siempre, copiar lo mejor de otros países, copiar los proyectos de peñas que tenían en todas partes del mundo. Butragueño hace un tiempo en el Real Madrid me decía que el Real Madrid tiene cerca de 1.500 peñas en todo el mundo. Bueno, decidimos salir a copiar ese modelo y a decirle a la gente que para cambiar la realidad de Peñarol que tenía en ese 2007, 2008, 2009, había que empezar a nuclearse, a hacer acciones en cada ciudad donde estuvieran en nombre de Peñarol y empezar a cambiar esa imagen. Y yo creo que haber conocido el interior tan profundo y venir de la ciudad de Minas, como soy, me vine con 12 años, me llevó a primero empezar a desarrollar el proyecto de Peñas del Interior, después lo desarrollamos acá en Montevideo replicando una cosa de Gimnasia Esgrima de la Plata, que también es copiada, que eran las peñas barriales, las filiales barriales que ellos tenían, y lo diseñamos acá en Montevideo lo mismo, convocamos a los barrios a unirse y a trabajar en nombre de Peñarol con acciones que no tienen mucha difusión y ojalá algún día alguien se dedicara a darle un poco más de espacio. Es decir, la Peña buceo ahora en el invierno se junta con sus camperones de Peñarol, con sus gorros, todo abrigado de noche, y si vos los ves caminando ahí por propio y Rivera, capaz que pensás que es una barra, y en realidad lo que están haciendo es alimentan y le llevan alimento caliente a gente en situación de calle en invierno, y eso lo hacen en nombre de Peñarol, y bueno, es parte del trabajo invisible que hace muchos años que hacen las peñas, que es fantástico, yo ya hace un montón de tiempo que no estoy directamente relacionado, porque decidí emprender otras actividades dentro del club, pero siempre estoy muy en contacto viendo las cosas que hacen y es fabuloso. Vos sabés que este tema de las peñas es muy particular, porque tanto Peñarol Nacional con mucha menor dimensión y mucha menor repercusión, otras instituciones también tienen sus peñas y hay todo un laburo que se hace, en este caso estamos hablando de los dos grandes del fútbol uruguayo, social, que me parece muy interesante, pero también hay situaciones que se dan a lo largo de la vida, lamentablemente, que son situaciones duras, como por ejemplo lo que aconteció, que un chico de Nacional pasando por un lugar donde un grupo de Peñarol estaba pintando la resultancia de esa situación, que desconozco la verdad de cómo fue el hecho en sí, terminó siendo que ese chico de Nacional terminó muerto, habló de Montiel. ¿Qué te generó a vos esa situación cuando pasó? Y si tenés algo para decir con relación a este tema. No, nunca supe realmente qué pasó ahí, es parte de las cosas lamentables que pasan, después he escuchado mil versiones diferentes, siempre digo lo mismo, el proyecto en general lo que genera es todo el día buenas acciones, normalmente algo malo que pasa relacionado ahí en esa zona ni siquiera hay peña, como siempre digo, entonces en algún momento se la intentó vincular, es un disparate, es parte de manchar algo que es gigantesco y siempre prefiero decir lo mismo, lamento mucho esas situaciones, pero destaco principalmente lo que hacen a diario y no solo en Montevideo, Pillo, sino en todos los puntos del interior. La cantidad de obras sociales que se hacen es gigantesca, ojalá alguien le diera alguna vez un espacio para saber lo que se hace en nombre de Peñarol, que realmente es grande y que realmente tiene un montón de gente en una edad en que usan su tiempo libre y sus ganas para hacer cosas productivas y no cosas que le hagan mal al club.